¿Por qué estamos presentando este proyecto de sociedad abierta o qué sentido tiene presentarlo aquí con todos ustedes? Frente a estas preguntas tengo una tesis personal, jóvenes. La sociedad, la sociedad ha cambiado, ya no es pasiva frente al quehacer de los gobiernos y de las instituciones, al contrario, ustedes como estudiantes saben que la sociedad está al pendiente, que está muy informada y que es vigilante del desempeño de sus autoridades.